Lady Gaga se suma al baile viral de Merlina. Estamos seguros que has visto el gran baile que se hizo viral en la serie de Merlina por la actriz Jenna Ortega. Y claro que muchos famosos y figuras públicas quieren ser parte de esta tendencia, pues se ha ganado el cariño de sus espectadores por su gran protagónico. Pero, aunque se haya establecido como la reina de los monstruos, no podemos olvidar que ya existía una monarca antes que ella. Hablamos de Lady Gaga, quien ha decidido sumarse a la tendencia y recrear el baile. En el video que ya se ha hecho viral con más de 1.5 millones de me gusta, vemos a Gaga maquillarse de negro, vestirse y hacerse las características trenzas de Merlina para hacer su propia versión de la escena de la serie. No es la primera vez que se le ve interesada en estos proyectos, pues días atrás compartió una publicación donde escribió Estás arrasando Merlina, eres bienvenida a la casa de Gaga en cualquier momento. Y trae a dedos contigo. La grabación del video con el nombre Bloody Wednesday, que es viral, se inundó de elogios como Esto es inesperado y icónico, te amamos Lady Gaga. Nada más icónico que Gaga haciendo el tren de su canción. Te amo Merlina Gaga. Son algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores. Los fanáticos tanto de la cantante como de la familia Adams han celebrado este crossover de la serie en su cuenta oficial de redes sociales con el comentario La Mother Monster ya está aquí. Lo que ha provocado que los espectadores hayan iniciado peticiones para que el artista aparezca en la segunda temporada de la serie. Suceda o no, lo que está claro es que nadie podrá encajar más en ese mundo de monstruos que su reina Lady Gaga. Claro que todos reconocemos el gran papel que realizó la protagonista a pesar de que estuvo enferma al grabar el baile tan famoso del cual se tuvo que inspirar de artistas y clubes góticos de los años 80, como lo dio a conocer en las recientes entrevistas. Y aún así fue elogiada por grandes figuras como la gran cantante. Estamos ansiosos por saber más detalles sobre la siguiente entrega de esta serie y estamos seguros que tendremos muchas sorpresas y caras nuevas por ver en los nuevos capítulos. ¿Ya la viste? ¿Qué te pareció la serie? Déjanos tu comentario y compártenos si ya fuiste parte de esta tendencia. En todas partes, ponte exa. ¡Gracias! ¡Gracias!